hola a todos bueno pues seguimos con los vídeos para jugones he recibido también preguntas acerca de cómo se ve el juego modern combat 4 en el motorola moto g aparentemente este este juego pues requiere mayores recursos es un juego que requiere pues un terminal potente de última generación entonces creo que merece la pena hacer una prueba en este motorola moto g entonces vamos a ejecutar el juego para ello voy a quitar la luz para que se vea un poquito mejor vamos a empezar una partida y ahí empezamos la calidad impresionante así que lo veáis en persona sabréis de lo que estoy hablando y el sonido no se queda atrás vamos a pasar imágenes en el propio juego y ahí estamos la calidad repito impresionante muy muy buena súper fluido de nuevo para la gente que tenga dudas si va a tener problemas para jugar este juego ya le digo yo que cero que va perfectamente lo que no he probado es cómo responde la batería ante este tipo de juegos pero bueno más adelante pues los lugares os lo haré saber hay ciertos detalles que son impresionantes como por ejemplo ahora el humo que se ve ahí al fondo es impresionante aquí se puede apreciar mejor y bueno vamos a dejar aquí el test la verdad es que tiene más que un aprobado se ve muy muy bien ningún tipo de problema a la hora de ejecutarlo y como he dicho anteriormente en varias ocasiones además va muy fluido y bueno parece ser que podemos confirmar que que el motorola moto g pues se va a convertir en un terminal a considerar por parte de los jugones y nada como siempre podéis seguirme en youtube en twitter y también dejarme vuestros comentarios en la página de facebook de android for ya y nada eso es todo muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo y nada eso es todo